Vasily te espera, padre. ¿Quiere que le dé una respuesta? ¡Uno moviéndose! ¡Ah! No me caes. Ni a ti ni a nadie. Por eso es tan bueno. ¿Qué vas a decirle? La verdad. No querrá oírla. No tiene lección. Soy el presidente. Te veré en la cena. Señor presidente. ¿Pasily? Hola, señor presidente. ¿Pasidente? Caballeros, solo tenemos dos opciones. La paz o la guerra. La vida o la muerte. Y por nuestros hijos, debemos buscar la paz con ustedes. Señor presidente. No es momento de satisfacer a nuestros enemigos. Destruimos a nuestros enemigos al hacernos sus amigos. Aunque sigamos teniendo nuestras diferencias al momento. Son disparos. Están secuestrando el avión. Han entrado en la cabina. Señor presidente, baje. Equipo 3, informe. Necesitamos apoyo. Disparos. Mierda, equipo 3, informe. Respondan. Disparen. Todos abajo. Protejan al presidente. Código rojo, repito. Nos llevamos al presidente a la sala segura. Mierda, equipo 3, informe. Mierda, equipo 3, ordenador. ¡Susión! Pantongo que mirada. Los autores a lo menos comparingos. Pantado. ¡Tenemos actitud! Equipo 2, recupere la cabina. Tienen a la hija como rehen en la bodega. Equipo 3, apoyo en camino. Atención, enemigos de los barros. ¡Elimios a bordo! ¡Ella puede ser que seguran sus sectores! Los enemigos de los barros de la tierra, desviando el avión. ¡Los enemigos de los barros de la tierra, desviando el avión! ¡Ellos equipos desprenden a las amenazas de sus sectores y mantenguen el contacto por radio! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!